Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Primero un dato sobre lo que estábamos hablando. Volvió a hablar en público la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa que la señala como jefa de una asociación ilícita por supuestamente haber facilitado la obra pública para Lázaro Báez. Dijo la vicepresidenta en esta declaración que este tribunal es un pelotón de fusilamiento. La verdad es que cuando el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio al que denominan los penalistas y el código, calculo también, no soy penalista, ya lo saben. Últimas palabras, dije, bueno, últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido. Porque si el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cuál editorial de Clarín o del diario La Nación. Dijo la vicepresidenta que no se pudo probar nada, que todas las acusaciones de la fiscalía son mentiras y se sabe ya cuándo habrá sentencia en este caso, que es el martes que viene. El martes 6 de diciembre habrá sentencia. No vamos a conocer los argumentos del fallo, eso será unas semanas más adelante, aunque unos meses, pero sí sabremos el martes que viene si hay o no condena y cuál es. Perfecto, justamente eso te iba a preguntar. El martes que viene vamos a poder saber, por ejemplo, si la proscriben, si existe una proscripción para presentarse como candidata también y cuántos años le dan. No tendría por qué haber una proscripción para presentarse como candidata en un fallo de primera instancia, pero sí, ya se sabría cuántos años le dan. Recordemos, insisto, un fallo de primera instancia. Después seguramente habrá apelaciones, si es que hay efectivamente una condena y habrá que esperar un fallo firme. Pero bueno, es tan rara la justicia de este país y cómo se maneja todo, que vaya uno a saber. Pero por otro lado, también en relación a la justicia, pero sobre todo para ver los riesgos del mundo mediático, quería contarles otro caso, porque la Cámara Federal Portenia está analizando el procesamiento del pediatra Carlos Camburian, que era presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan durante el gobierno de Mauricio Macri. Camburian fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Es un fallo que procesa también al exdirector administrativo del Garrahan, que se llama Alan Norton, y se dispusieron embargos para los bienes de los dos imputados por un millón y medio de pesos a cada uno. Bueno, después hubo un recurso de apelación y eso ahora está bajo análisis en la Cámara Federal. Pero lo que estudia la justicia es si estos dos imputados habían robado sumas de dinero del dinero público del hospital Garrahan para su uso personal. O sea, del hospital de niños público para su uso personal. ¿Qué elementos hay para pensar eso? Que entre el mes de mayo de 2018 y enero de 2020, Camburian y Norton usaron distintas tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco Ciudad a favor del hospital. O sea, no hicieron una licitación para ver qué banco se ocupaba de estas tarjetas, sino que inventaron la figura de las tarjetas corporativas en el Garrahan, que no existía, y hicieron esto en el Banco Ciudad. Y con eso hicieron compras y gastos que no están pudiendo justificar. Camburian se presentó a declarar el 11 de mayo, dijo que no iba a contestar preguntas, cosa que es su derecho. Presentó un escrito donde dijo que por su función tenía una dedicación de tiempo completo. Entonces esto le requería reuniones en otros lugares, en otras instituciones, con distintas personas. Y que esas reuniones a veces se hacían en un bar, a veces se hacían en una confitería, a veces se hacían los sábados y domingos, a veces se hacían de día y a veces se hacían de noche. Para el Garrahan era. Para el Garrahan, dice él. No, no, paga el Garrahan. Paga el Garrahan la tarjeta corporativa. Y dice que muchas de esas reuniones, así como podían ser de noche o de día en un bar, en una confitería, también podían ser en el extranjero, dice él. Y dijo que la utilización de las tarjetas corporativas no fue promovida por el Consejo de Administración que él presidía, sino que aparece una oferta del Banco Ciudad y dice, che, ¿pueden tener estas tarjetas corporativas? Y ellos agarran esta propuesta del Banco Ciudad. Pero lo que vio el juez Rodríguez es que Norton y Camburian ignoraron las normas del reglamento del hospital. Por ejemplo, compraron una cafetera de cápsulas, compraron una heladera, sin que previamente se hayan hecho los pasos, los procedimientos de aprobación, porque el Garrahan tiene estos pasos para aprobar compras. Pero además, se registraron consumos en bares y restaurantes, fuera del horario laboral, sin que se haya acreditado eso que dice Camburian, que eran reuniones relacionadas con el Garrahan. Pero aún si lo hubiera acreditado, igual, eso tiene que pasar por una autorización del Garrahan que no pasó. Dice el juez en el fallo que, administrativamente, se indicó que el hospital nunca tuvo una cultura organizacional orientada a pagar almuerzos o cenas de trabajo en lugares ajenos a los despachos públicos. Y que dichas prácticas debían ser consideradas como excepcionales y analizadas en cada caso. no es que podía ser una práctica habitual, cosa que efectivamente sucedía. Pero es importante saber que Camburian, porque también cuando hablamos de los especialistas que hablan en los medios, tenemos que saber desde qué lugar están hablando, Camburian, por supuesto, que puede hablar en los medios sobre los temas que quiera. Pero recordemos que fue secretario de Salud del municipio bonaerense de Pilar durante la primera gestión del ex intendente del PRO, Nicolás Ducoté. Después fue designado en el Garrahan durante la gestión de Macri. Pero durante la pandemia, en ese momento de tanta sensibilidad, cuando todavía no había vacuna, Camburian tuiteaba que el COVID era una gripe común. Fue una de las voces críticas de la estrategia del Gobierno Nacional de instalar la cuarentena. Criticó la compra de las primeras vacunas contra el coronavirus. Recordemos, de todas formas, que Camburian y cualquiera puede opinar lo que quiera. El asunto es desde qué lado está opinando y si es presentado solamente como un especialista o si es presentado como algún militante que tiene una posición en este sentido. Bueno, quiero que escuchen qué decía Camburian respecto de lo que podía pasar con la Sputnik. Recordemos que la Sputnik llega en diciembre de 2020, pero en noviembre, Camburian decía esto. Seguramente va a llegar un momento a principios de año que viene porque no esperen que llegue la vacuna rusa a fin de año. Ah, ¿no? Si alguien quiere esperar eso. Alberto lo dijo. Bárbaro, pero ustedes imagínense que al día de hoy no sabemos todavía qué país va a producir la vacuna para la Argentina. Al día de hoy. Bueno, después llegó antes de fin de año y este médico el año pasado fue precandidato a concejal de Juntos por el Cambio en el municipio abonarense de Malvinas, Argentina, derrotado en las PASO por la Alianza Opositora. Hoy está cerca de Patricia Bullrich y de Cristian Ritondo. Así que tres premisas básicas en las que estoy segura de que la mayoría de los oyentes van a estar de acuerdo. ¿Cada uno puede opinar lo que quiera? Sí. ¿Cada uno debería decir desde qué lugar habla? También. ¿Está mal gastar dinero de un hospital de niños en cosas que no están autorizadas? Re contra sí.